Vamos a ver en este vídeo los tiempos de conducción. Soy Rafa, de Transporte y Movilidad. Suscríbete a nuestro canal de YouTube si no lo has hecho ya. Es importante que no mezcles los tiempos de conducción con los de descanso. Por ello hemos hecho dos vídeos, uno sobre los tiempos de conducción y otro sobre los tiempos de descanso, que es importante que veas también. Empezamos por la conducción ininterrumpida. Podemos conducir cuatro horas y media seguidas. Tras este periodo tendremos que realizar una pausa de 45 minutos. Esta pausa debe estar marcada con el selector de actividades como descanso. Si marcas otros trabajos, los martillos, la pausa no es válida. Otra opción es partir los 45 minutos dentro de las cuatro horas y media de conducción, pero si lo haces ten en cuenta que la primera pausa tiene que ser de al menos 15 minutos y la siguiente de al menos 30 minutos. En ese orden es muy importante. Por ejemplo, conduzco 30 minutos, paro 15 minutos, conduzco 4 horas y paro 30 minutos. En un periodo de cuatro horas y media de conducción he realizado los 45 minutos partiéndolo en uno de al menos 15 y el siguiente de al menos 30. Es importante que sepas que una vez hecha la pausa de 45 minutos podemos decir que nuestro contador se pone a cero. Es decir, si conduzco una hora y paro 45 minutos, mi contador se pone a cero y puedo volver a conducir cuatro horas y media seguidas. Pero mucho cuidado con el siguiente ejemplo. Conduces media hora y paras 15 minutos para desayunar. Después conduces cuatro horas y paras dos horas para comer. Estaría perfectamente hecho, pero imagínate ahora que durante la comida te han avisado que tienes que acular el camión al muelle y entonces mueves el camión 10 minutos para acular cuando llevabas hora y media comiendo. Lo que ocurre entonces es que hasta ese momento has hecho correctamente la pausa, pero los 10 minutos que has movido el camión ya corresponden al siguiente bloque de conducción y por tanto, aunque tardes otra media hora en volver a arrancar, ahora no puedes conducir cuatro horas y media seguidas porque ya tienes 10 minutos conducidos. Mucho cuidado con estos casos. Pasamos a ver la conducción diaria. La conducción diaria es la comprendida entre dos descansos, ya sean diarios o semanales. Es decir, el periodo de conducción diario se inicia tras un descanso diario o semanal y finaliza cuando realicemos otro descanso diario o semanal. No tienen por qué transcurrir 24 horas. El máximo de conducción diaria son 9 horas como norma general y podrás llegar a 10 horas dos días en cada semana. Muy importante, no hagas caso a las leyendas que circulan por ahí que dicen que los dos días de 10 horas no pueden ser seguidos. Eso no es verdad, nunca ha sido así. Puedes hacerlo cuando tú quieras. Pasamos a la conducción semanal, que es la suma de los periodos de conducción diarios. La conducción semanal se mide de las 0 horas del lunes a las 24 horas del domingo. Parece una tontería, pero vamos a entender rápidamente por qué os lo digo. El máximo de conducción semanal son 56 horas. Si te das cuenta, parece lógico, ya que hemos dicho que se pueden conducir todos los días 9 horas, salvo dos días que puedo llegar a 10. Y tras 6 días, tenemos que hacer el descanso semanal, que os explicaremos en otro vídeo. Pues bien, imagina que el lunes y martes haces 10 horas de conducción. Miércoles, jueves, viernes y sábado haces 9 horas de conducción. Ya llevas 56 horas. Realizas tu descanso semanal, imaginemos que el reducido de 24 horas. Y son las 20 horas del domingo. ¿Puedo conducir de nuevo ya que he finalizado mi descanso semanal? Pues la respuesta en este caso es no, porque esa semana ya he conducido 56 horas y hasta las 24 horas del domingo no finaliza la semana. Esto no quiere decir que nunca se pueda conducir el domingo por la tarde, sino que tienes que tener en cuenta la conducción de toda la semana y no sobrepasar las 56 horas hasta las 24 horas del domingo, que son las 12 de la noche. Curioso, ¿verdad? Y por último tenemos la conducción bisemanal, que es la suma de la conducción semanal de dos semanas consecutivas, es decir, la semana pasada más esta semana. Pero cuando llegues a la semana que viene, también tendrás que tener en cuenta su semana anterior. Bueno, pues el máximo de conducción bisemanal son 90 horas. En los tacógrafos digitales es muy fácil verlo, ya que tenemos un contador para la conducción bisemanal, que es este que estás viendo. Es decir, siempre tienes que tener en cuenta lo que has conducido la semana pasada más lo que llevas conducido de la presente semana y nunca superar las 90 horas. Aquí lo dejamos. No olvides ver el vídeo sobre los tiempos de descanso. Además, te explicaremos el caso de que haya dos conductores en el vehículo. No olvides suscribirte a nuestro canal si no lo has hecho ya. ¡Buena ruta! ¡Gracias!